Música El juego consiste en hacer dos grupos en el cual cada grupo necesita seis bolas cada uno y de esas seis bolas el equipo tiene que intentar arrimar la bola lo más próximo posible al boliche que es una bola pequeña de un color y si un equipo acerca la bola al pequeño tiene que intentar el otro equipo o bien tirar para retirarla o arrimar Música Música Tengo un amor que me quiere, tengo un amor que me quiere Otro que me da dinero, otro que me desentraña Tengo un amor que me da dinero, otro que me desentraña Tengo un amor que me da dinero, otro que me da dinero Tengo un amor que me da dinero, otro 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 que me da ¡Suscríbete al canal!